Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Noelia, este es el canal de Noa Pekash, es decir, mío, bueno, vuestro también. Después de un mes por lo menos, os tengo abandonados, soy una mala madre. Hoy os he dicho que hoy soy muy mala madre porque os he dejado abandonados, no sé si ha sido un mes, bueno sí, a ver. Hubo un vídeo el domingo anterior, pero ese domingo, o sea, ese vídeo fue totalmente improvisado. Comenzaba a subir, lo conté en mi Instagram, yo por cierto lo dejo por aquí para que me sigáis, porque aquí si no, no va a entrar estas cosas. Voy a hacer un inciso para que veáis mis uñas, los Rosalía. Aquí había una cadenita, pero es que no puedo escribir, pero son muy bonitas. La Rosalía. Total, a lo que iba, después de este paréntesis. Ese vídeo era totalmente improvisado, que lo dejó ella en mi Instagram, pero realmente yo me siento como si llevase, si venía aquí un mes. Hoy os traigo un vídeo de esos, ay, de esos que me gustan a mí, que me encantan, que me dan vida, que es probar productos nuevos. Porque a mí me encanta probar productos que no sabemos si van a funcionar, luego os lo cuento a vosotros. Y claro, si no funcionan, pues me llevo yo el palo y me gasto yo el dinero, pero no pasa nada porque me encanta. Entonces, hoy os traigo un producto que para mí lo necesitaba porque después de quitarme la ortodonce, que he estado con ella un año y medio, me veía los dientes un poco, lo que viene siendo, amarillito. Yellow, no me acuerdo cómo era en Francia. Amarillito. Entonces yo digo, vamos a ver, necesito algo para blanquearme sin tener que gastarme los 300 euros que me puede costar el blanqueamiento de dientes del dentista. Ahora, ¿qué pasa? Que ahí, ojo al dato, os arriesgáis a que compréis productos que no sean buenos para vuestra boca. Entonces, aquí inciso, aviso, atención. Yo porque estoy muy crazy y me da igual las cosas, pero tenéis que tener en cuenta que son productos que voy a comprar por internet. No sabéis lo que llevan realmente, ni si lo que pone en el paquete que lleva, lo lleva de verdad. Entonces tenéis cuidadito y yo por mí mejor que preguntéis a los profesionales, que para eso están. Pero bueno, yo vengo a decir si este producto cumple las expectativas. Lo primero que os voy a enseñar es que producto, lo habré visto en el título, pero bueno, da igual, lo enseño. Es este kit, se llama Teeth Whitening Kit Advances. Pues nada, pues lo que viene siendo un kit para blanquear los dientes. No hay mucho más. Y vamos a hacer aquí un unboxing, que en realidad no es un unboxing porque ya lo he abierto, obviamente, porque lo he tenido que utilizar para este vídeo. Pero igualmente os cuento la cañita. Vale. Una bolsita importante. Hay pelusas por aquí, llevo sin abril o dos semanas, no puede ser que haya cogido pelusas. Te trae tu bolsita, te traen tus dos moldecitos. Bueno, que estos los tengo yo ya hechos a mi medida, ahora os voy a contar perfectamente cómo se hacen. Luego en esta bolsita te traen 50.000 jeringuillas. Os voy a decir 53 porque traen muchísimas, o sea, esto da para muchísimo tiempo. Porque yo es que creo que no he gastado ni una. Y he tenido como 6 sesiones, ¿vale? 10 jeringuillas de 3.000 litros del gel este blanqueador. Luego te traen sus instrucciones, te traen su lucecita y te traen unas cositas, ¿vale? Que son unos sobrecitos. Dentro hay como una fundita para el dedo y huele a menta. Entonces yo no sé muy bien qué función tiene esto. Y esto es lo que te trae todo en lo que viene siendo el pacallín. Entonces, cogemos nuestras instrucciones. Sí, veo menos que un gato escayola. Os voy a explicar cómo hacer. Vale, consiste en que tú tienes que hervir el agua. Tienes que dejar por menos 4 dedos de agua. La hierves y la dejas que se enfríe durante 6 y 7 minutos hasta que alcance una temperatura de 70-80 grados. Os voy a explicar lo que hice yo aquí, ¿no? Yo la calenté. Dije, metéis dedo. Digo, vale, esto está caliente que te cagas porque me he quemado toda la yema del dedo. Creo que es el momento. La dejo reposar dos minutitos y me termo de. Así soy yo, una rebelde sin causa. Vale, luego lo que tenemos que hacer es meter lo que viene siendo el moldecito en el agua caliente hasta que dejar que se ablande, ¿vale? Porque esto es un material que si lo metes en el agua caliente pues se termina ablandando. Entonces yo hice así. Vi que estaba blandusco y dije, perfecto. Para boca. Yo cogí mi bandejita medio derretida. Tened cuidado, no la dejéis mucho rato que si no se ablanda a nivel que se rompe. Así que tened cuidadito. Yo cogí mi bandejita y me la metí en la boca. Ah, tal que así. Vale, esta es la de la parte de abajo. Claro que así. Y aspire. Así, real, que hay que hacerlo así. Y apreté un poquito para que lo que fuese el molde cogiese la forma de mis dientes. Tened cuidado porque estos pasos son los más importantes, ¿vale? Los de la creación del molde. Entonces con los dedos lo que tenéis que hacer es presionarte la boca para que se vaya quedando con la forma de los dientes. Esperas 10 o 15 segundos y retiras la bandeja de la boca. Sumerje el molde, lo metes en agua fría para que el molde pues se endurezca y se quede tal que así. Y tienes que repetir el mismo proceso para la parte de abajo. Yo he de decir que empecé primero con la de arriba y la de abajo la dejé un poco más para adelante. Porque antes que tenía que grabar y tenía que saber si salía bien, pues me centré únicamente en los dientes superiores. El segundo paso que tenéis que hacer es recortar lo que viene siendo el moldecito. Recortarlo justo a los dientes porque eso es super importante. Tienes que recortar el exceso de plástico porque si no... Vamos a empezar porque por lo visto yo lo que he leído aquí, yo no soy una experta. El producto este te irrita las encías y aparte con el roce y la fricción del plástico en las encías pues te la puede irritar bastante. Así que tened mucho cuidado los que tengáis las encías irritadas. Yo fui muy inteligente y me hice esto justo después de la operación que yo tuve de la genjibectomía. Porque a mí me recortaron lo que viene siendo las encías. Muy inteligente yo todo. El tercer paso ya es blanquear. Cogemos nuestro moldecito. Ya está viendo aquí el ladito. Con las heringillas le dais poquito, poquita cantidad en cada diente de gel. Luego te lo metes en la boca y te pones la lucecita. La lucecita es simplemente para acelerar el proceso. Realmente lo que blanquea es el gel. Tienes que presionarte, igual que hemos hecho para crear el morde, te tienes que presionar cuando tengas el morde en la boca con el gel. Para que se fije bien lo que viene siendo el gel a los dientes. Esto se supone que hay que hacerlo con las dos bandejas a la vez pero recuerdo que yo lo he hecho solamente con una. Es decir, que yo ya llevaba una sesión de la parte de arriba cuando me di la primera sesión de la parte de abajo. Entonces es posible que se me quedó la parte de abajo un poco más amarillenta que la de arriba. Luego veréis los resultados. Tienes que dejarte la bandeja y la boca durante aproximadamente entre 20 y 45 minutos. Te recomiendan que las primeras sesiones las hagas de 20. Yo siempre la he hecho de 20 porque no me quería arriesgar. Y ya luego pues tú con el agua calentita lavas tu molde, te lavas los dientes con tu gel de siempre de dientes. Gel de dientes. Lo lavas para evitar las irritaciones de las encías. Yo me lavo hasta con el jugador vocal por si acaso. Bien, una vez explicado el procedimiento este que yo he explicado, que esto viene en las instrucciones, no me estoy inventando nada. Yo me di 6 sesiones solamente, lo dejé ahí, me di las 6 sesiones, me fui a Disney y ahora que he vuelto quiero continuarlo. Os voy a enseñar ahora los resultados aquí, ¿vale? Desde el primer día hasta el último. Lo estuve haciendo aproximadamente durante una semana. Tenéis que prestar atención porque da sensibilidad. O sea, no solamente en las encías, que sí que las tenía un poco irritadas, sino que me daba sensibilidad en los dientes. Hubo un momento, una de las sesiones, que me dio un pinchazo, como una punzada muy fuerte en uno de los dientes de abajo. Y yo me hice un poco de cacota encima y me lo quité, me lo lavé y creo que estuve 10 minutos en esa sesión. ¿La conclusión del producto funciona? Pues sí, la verdad que sí. ¿Qué pasa? Que yo a la vuelta, sinceramente, no me lo... O sea, me fui con los dientes más o menos blanquitos y me he vuelto más o menos con los dientes igual. Entonces no sé si esto es un proceso que hay que seguir durante mucho tiempo para que se te queden así de blanco. Ok. Yo he preguntado a un profesional y me ha comentado que tiene mucha similitud con los kits que te dan en el dentista, si tú los pides, para blanqueamiento dental en casa, que son como 180 euros. Esto obviamente no ha costado, creo que eran entre 20 y 30 euros, no recuerdo muy bien. Tenéis el link en la biografía. No me he ganado nada con esto, obviamente. Ni que fuese dulce, pero yo lo digo siempre por si acaso. Pues eso, que os informéis bien antes de utilizarlo. Y la conclusión es esa, que sí que funciona, pero que tenéis que prestar atención por la sensibilidad y que creo que esto es prolongado en el tiempo. No vale que te lo hagas una semana y se te vaya a quedar así. No. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Podéis decirme, por ejemplo, Noelia, probad esto porque tengo curiosidad, no sé qué. Si yo veo que es un producto, vais del Paraguay para hacer un vídeo, yo lo hago. Entonces, propuestas siempre, ya sean por MD, por el correo electrónico que siempre lo dejo abajo, mi Instagram está abajo o por comentario. Por lo que queráis. Yo estoy aquí para vosotros. Así que nada, nos vemos el próximo domingo en el canal. Os quiero muchísimo. Os amo con locura. Hasta el próximo domingo. Os amo. Adiós. 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 ¡Suscríbete!